Ahora vamos a escuchar una tucata, no es la tucata que se conoce porque solo aquí se podría tocar las primeras páginas y no se podría llegar al final. Entonces lo que he hecho ha sido tocar, escoger una tucata que en realidad se pensó para acá, pero que aquí funciona de maravilla. Hay tres partes, primero una parte muy alegre, luego un andante, se nota que cambiamos de parte porque cambia el sonido y se acaba con un alegre y es el conjunto formado por un estilo que se llamaba una sonata, una tucata que también se parece una sonata en el estilo italiano. ¡Gracias! 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 Gracias.